Noticia de última hora, Marta López detiene Sálvame tras confirmar nuevos encuentros entre Alba Carrillo y Jorge Pérez. Madre mía, esto tiene pinta de liarse bastante. Hoy Marta López ha acudido al programa Sálvame y bueno, pues le han acusado un poco de ser una de las que grabó con la tontería a Alba Carrillo y a Jorge Pérez. De hecho, yo los vídeos que he subido aquí al canal venían de su Instagram, los subió ella. En cualquier caso, es verdad que las cosas ahora mismo se están saliendo de madre. María Patiño ha llamado a José Antonio Áviles, quien ha dicho que sí, que había habido más encuentros entre Alba Carrillo y Jorge Pérez previos a la fiesta de Ana Rosa Quintana. Marta López, en este caso, que está en todos los fregados, ha hablado con Alba Carrillo, ha hablado con Jorge Pérez, ha hablado con la mujer de Jorge, con Alicia Peña. Así que, bueno, pues es la que en principio está más enterada de todo. Ha negado este respecto y de hecho ha llamado a Alba Carrillo, quien, bueno, pues ha negado absolutamente todo esto. Y además es que le ha colgado. En el momento que Marta López le ha dicho ponla en altavoz, directamente le ha dicho no, no y adiós. Le ha colgado. Pero bueno, yo creo que, como digo, la cosa se está saliendo de madre. Se está buscando ahora gente de donde es Jorge, Cantabria, me parece, pues nuevos testimonios que hablen sobre él. Yo la verdad creo que ya se están sobrepasando unas líneas bastante, bastante fuertes. Y atención, porque hay otro bombazo y es que Alba Carrillo no solo se habría liado con Jorge esa noche, sino también con otro colaborador de Telecinco. Así que, como veis, la cosa está muy fuerte, la cosa está que arde y vamos a ver un poco cómo acaba esto. Y estamos a media tarde. Comentarios, suscribiros, campanita, me gusta y tenéis más vídeos en el canal secundario, también aquí, vídeos cortos. Gracias por estar ahí.